Muy buenas amigos YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Estamos en el tercer partido nacional, vamos contra la secundaria de Hanawa. Los gemelos Terry, conocidos nosotros aquí en España. Y vamos a este partido, y el siguiente partido, Seiya. Hemos conocido noticias de que Taro, Tom Baker, ha visitado a Benji, a Genzo, en Alemania. Genzo está en Alemania, Taro está en Francia. Ah, por eso el segundo partido no lo marcaban, el segundo partido no lo marcaban porque no jugaba Tsubasa. Esos hermanos Tachibana. Fútbol acrobático. Pasa por ellos, a por las hermanas Tachibana. Ahora es la gata puta infernal. Taro Misaki, Tom Baker. Bueno, Izagawa, centrocampista en Alcatsus Gombiaglan. Kisugitaki, que es un trío subsuelto y destaca por sus remates de cabeza. Pues a ver si es verdad, Izagawa y remates de cabeza alguna vez, tío. De momento solo llevamos el torneo, un gol de Olive, y justito, justito. Si este partido se nos da mejor que el primero. Tiene llegamos a la tanda de penaltis. 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 De repente se precisaba de la tanda de penaltis. era muy muy difícil Takasugi Ha de quitar un poco el portero ese Muy bien ¡Golazo! ¡Sí señor! Muy bien Muy bien Por fin nos adelantamos en el marcador Si habéis visto no me dejaron hacer el especial de Porque ahora vienen unas secuencias de Nostra Chivana ¡El Vamos a ver, siguiente es la Catapulta Infernal. Si marcamos otro con Tsubasa, iría vamos. Muy bien, ese portero está tocadito, los laterales son buenísimos, vamos a pasar a todos, hay una Catapulta, va a centrar hasta Chibana. Muy bien Tsubasa. Trabajamos el centro. Van tres defensas. Toma, sí señor, joder. Va. 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 Está bien la Catapulta. Vale. Ahora tenemos que aguantar sobre todo esta primera parte sin encajar ningún otro gol. Porque en un partido me marcaron tres goles de Catapulta en la primera parte. Tres goles. Hay que mantenerse. Si podemos marcar otro más, pues de lujo. No, no responde el mando. No, no responde el mando. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Oh! Me han parado, tío. Está bueno el partido, ¿eh? ¡Oh! Fallo. Venga. Venga, ese portero está picadito. Venga, venga. Venga, venga. ¡Jump! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Estaba pasada de acompañada arriba. No, tío. Madre mía. Suerte ahí. ¿Qué pasa ahora? No, demasiado largo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Adiós. ¿Qué pasa ahora? Esa es agua lo tengo, lo tengo petaiso. Venga, no la fastigues ahora. ¿Dónde hay uno? La primera parte hemos sobrevivido. Es muy importante. De verdad que esos dos golazos del principio. ¿Dónde hay dos golazos? 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 ¡Suscríbete! 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 Cuidado con este nos centran directamente al área e intentan hacer la catapulta. Vamos a ver, 46% de posesión pero 13 tiros. 13 tiracos y 2 golazos. El segundo de chilena. Tremendo. Vamos a la segunda parte, vamos a hacer el centro ese de Daimaru. Ahí está. La secuencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kato! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuera del juego, bien Voy a tirar fuera Lo posible, lejos del área Agataki, eso es Eso es, hay que tirar Se marco el tercero y ya está He equivocado, quería hacer un pase, pero bueno, no me ha ido mal tampoco Es el Takachui No, ¿qué hace Nagano? Uy, ese portero Tiembla las manos ya Ojo, ojo a uno Aguantamos Maldita Maldita Entrada Maldita Maldita Shoot Poca la Hey Ya para aquí No me ha dejado hacerle especial ¿Puedes alcanzar? ¿Qué es lo que ha purchase? ¡Gal East! ¡Gal East! ¡Gal East! ¿Dónde vamos? ¡Tackle! ¡¿Dónde vamos?! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué buena era esa! 7 minutos para el final Zona V de ellos ¡Wow! Ahí lleva Kitsubi antes ¡Va! Kitsubi Merda Manera de jugársela Para arrepentirme de eso ¡Wow! ¡Dim! Aquí mato el partido ya ¡No tío! ¿Qué dices? ¿Qué le pasa al juego ahora? ¡Por fin! Me ha costado muchísimo superar este partido la verdad Mucho, mucho ¿Vale por fin? Lo hemos completado Hirosihito Defensa del girador robo el balón perfectamente gracias a su gran envergadura lo motivan los rivales duros ¿Qué le pasa al final de los jugárseles duros? ¿Qué le pasa al final de los jugárseles duros? O ¡Tachibara! ¿Puedo decirlo? No, por favor... No, 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 no... No, no, no... No, gracias a ti. ¡Saru! ¡Saru es un buen trabajo! ¡Saru es un buen trabajo! ¡Saru es un buen trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Fueyiga y Natsuyama! ¡Licowany es así! ¡Sus from Cien! ¡Sus from Cien! ¿ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!